Hola, hola, les saluda Omar Velásquez. Bienvenidos a Audio en 2 HN. Vamos que suene. Este es el episodio número 11 de la serie de 20 vídeos especializados en audio. Hoy hablaremos de ¿Por qué ruido rosa? Si eres de los que recién empieza en el mundo del audio pro y tienes un poco de curiosidad, te cuelas en los montajes de conciertos para ver cómo le hacen los expertos, seguro en más de alguna vez escuchaste un ruido misterioso. ¿Qué ruido es este? Se llama ruido rosa o pink noise. ¿Para qué me sirve el ruido? Se suele usar el ruido rosa porque es una señal que presenta la misma energía por octava y tercio de octava y tiene todo el espectro de frecuencias, lo que lo hace muy útil para alinear sistemas de sonido. O sea, nos permite probar que nuestro equipo funciona correctamente, ecualizar la sala y evitar problemas de feedback, cancelaciones y garantizar una escucha satisfactoria. Esta medición se hace a través de un micrófono para medir y un software RTA o FFT que nos arroja una gráfica donde muestra la relación entre el ruido generado y el ruido a través del sistema de sonido. Lo que se busca es acercar este último a la señal original. Ahora bien, es importante siempre luego de la medición con ruido rosa poner nuestra música favorita de muy buena calidad para hacer medición más realista de nuestro show. ¿Es necesario hacer esto? Sí, si es que buscas resultados profesionales y te interesa la calidad. Además, no solo es aplicable a sonido en vivo, también se hacen estas mediciones para estudios de grabación para la insonorización correcta de la sala. ¿Se puede hacer esto con cualquier micrófono? No, tiene que ser un micrófono especial de medición, o sea, que tenga un patrón polar omnidireccional y una respuesta en frecuencia plana. Si es una medición de un concierto en vivo, conviene hacer muchas mediciones en diferentes puntos del lugar. De esta manera vamos a observar cómo se comporta el sonido en ese punto y hacer los ajustes necesarios con todos los lugares medidos. La música es el arte más directo, entra por el oído y va al corazón. Es la lengua universal de la humanidad. Astor Piazola. Gracias, nos vemos en dos.